Día 2 Día 2 No manches A ver si la muchacha Está así de aquí Y seguro no va a estar Y ella no te va a besar Qué asco Entre mi boca Que no le hemos lavado Y luego tú vomitando La antena Este tipo Owen Él desertó Tal vez Tommy lo atrapó Tal vez Ahí, ahí Eso ayuda Lo de noche fue Estúpido Uy, pero Tiene vómito en el hocico ¿Cuál es el 14? Creo que debe estar en este vecindario Hillcrest Oye Iré por él Sigue escuchándolos No No quiero ir sola Sí, bueno Dame tu mano Para la buena suerte No creo en la suerte Yo sí Lo digo porque Vomito y no creo que se haya lavado la boca Ay, no Una persona Bien Hillcrest ¿Es el lugar correcto? Definitivamente es aquí Gamer, ¿ya se dieron cuenta que aparte sigo todavía con el mismo bate? Que desde hace quién sabe cuánto tiempo De lo que medio recuerdo De lo que se veía De cómo se veía este juego Por aquí tiene que ser lo de los perros ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? ¡Mierda! Hay demasiados imbéciles ¡Mierda! Resiste, Tommy Ah, qué tontería Deberíamos entrar Protegemos el perímetro hasta nueva orden Mantente alerta por si viene hacia aquí Tengo algo ¡Mierda! ¿Infectado? Entremos ahí Vamos, chica ¡Mierda! ¡Mierda! A ver si le por ¡Fuck! ¡No, por supuesto! ¿Para qué? No te preocupes Ya no hay nadie allá ¡Bitch! ¿Qué crees? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?